Música Autoridades de la 36 zona militar y la 14 zona naval conmemoraron el 152 aniversario de la batalla de Puebla además de la toma de protesta de bandera del personal del Servicio Militar Nacional, clase 1995 quienes dijeron tener el compromiso de defender a su país Ahí el general brigadier diplomado de Estado Mayor José Francisco Terán Valle, jefe de Estado Mayor de la 36 zona militar tomó posesión a la clase 1995 anticipados y remisos así como mujeres voluntarias Soldados del Servicio Militar Nacional de la clase 1995, anticipados, remisos y mujeres voluntarias ¿Protesta seguir con fidelidad esta bandera en el lema de nuestra patria y defenderla hasta perder la vida? ¡Sí, protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demate El discurso fue encabezado por el capitán segundo Cristian Arly Llanos, en la que expresó que desde hace 151 años los mexicanos celebran la epopeya de las armas nacionales, que contribuyó a consolidar la república las aspiraciones de la libertad con la sangre de sus mejores hijos expuso que en aquel 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza arengó a sus hombres diciendo que hoy iban a pelear con un objeto sagrado, van a pelear por la patria y les prometo que la presente jornada conquistarán a su gloria dio a conocer que los enemigos son los primeros soldados del mundo pero ellos son los primeros hijos de México, los que los quieren arrebatar la patria Hace 150 años, los mexicanos celebrábamos la epopeya más brillante de las armas nacionales que contribuyó a consolidar la república y nuestras aspiraciones de libertad cuando México luchaba tenalmente para ratificar con la sangre de sus mejores hijos los principios eternos de nuestra soberanía nacional En aquel 5 de mayo de 1862, el general Zaragoza arengó a sus hombres diciendo hoy vas a pelear por un objeto sagrado, vas a pelear por la patria y yo les prometo que en la presente jornada conquistarás un día de gloria nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo pero vosotros, son los primeros hijos de México abejas Gracias.